Entiendo por qué tú siempre estás jodiendo, ya que puta estoy viendo Quieres venir a bajar nota cuando yo me siento estupendo Endo, pa'l sistema puesto, pa'l problema prendo El plan se quema, trato de entenderte y no entiendo Escucha bebecita, tienes que hacer un ajuste Esta es la vida que escogí aunque no te...